Hola, acabamos de terminar el webinario de la sesión 17, primera del módulo 5, la salud como síntoma de equilibrio homeostático. Y lo que el tema que abríamos en este módulo con esta primera sesión es ir cuestionando el paradigma médico ortodoxo con sus propias publicaciones, con la propia información que ellos manejan y orientando esa información hacia otro camino, que no es el estándar farmacéutico de que toda la salud son desarreglos del cuerpo que se producen al azar y que hay fármacos maravillosos químicos que nos van a regular de nuevo. Bien, en esta sesión introductoria, como es costumbre, hemos hecho un pequeño recorrido histórico, empezando con el mito de Asclepio, de cómo se convirtió en Dios y cómo llevó a los hombres el conocimiento de la medicina. Lo que nos abría esa manera de entender la salud que tenían en la antigua Grecia y en la mayor parte del mundo, que es entendiéndola como el resultado de las condiciones de vida de las personas. El gran cambio en este enfoque se produce con la llegada del siglo XIX, con el enfoque darwinista de la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, y también la teoría de los gérmenes de Pasteur. Ahí empieza a aparecer la base de lo que luego se fundamentaría con el informe Flexner, que es esa concepción de la medicina como un sistema orientado a salvar la vida de las personas que están en peligro en todo momento, ya sea por los patógenos o porque el cuerpo se vuelve loco, y poder volver a regularlo a través de todos esos compuestos químicos farmacéuticos. Ese enfoque puede empezar a dar la vuelta cuando contemplamos lo psicosomático. El enfoque psicosomático de la enfermedad nos hace ver que el cuerpo funciona como una unidad. De hecho, hay una rama dentro de la medicina que es la psiconeuroendocrinoinmunología, que nos dice que nuestra psique está enlazada con nuestro sistema nervioso, que está enlazado con el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Es decir, todo el funcionamiento del cuerpo está interconectado y que, de hecho, entonces una deregulación en alguna de esas partes va a afectar al resto. De hecho, hay autores que dicen que el 90% o más del 90% de las enfermedades que sufrimos están provocadas por esas condiciones psicosomáticas. Es decir, el estrés es fundamentalmente el que ocasiona que haya adaptaciones en nuestro cuerpo que cuando se mantienen en el tiempo acaban teniendo consecuencias graves ya que las propias células o los propios sistemas o tejidos no pueden regenerarse y se produce una degeneración. Este estrés que vivimos nosotros en nuestra sociedad tiene un origen y ese origen son las vivencias adversas que tenemos en la infancia. Esas vivencias acaban modelando cómo se configura nuestro sistema nervioso y cómo reaccionamos ante las situaciones que nos ocurren en la vida. De tal manera que quedamos en un estado de alerta continuo que genera un estrés crónico y eso nos lleva a que también nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema endocrino, comiencen a desregularse y finalmente se muestren enfermedades recurrentes crónicas y lo que llega incluso a mostrarse como menor esperanza de vida. Todo esto se puede arreglar ya que si tenemos un sistema que es la respuesta de estrés que nos sirve para enfrentarnos a situaciones que sean demandantes o complicadas pues también tenemos un sistema de relajación que sería la contraparte la que ayuda a descargar toda esa energía de más, toda esa tensión acumulada y llevar al cuerpo al estado de equilibrio. El problema es que esas vivencias que tenemos en la infancia ya condicionan también a nuestra mente a bloquearse y por lo tanto las técnicas de relajación o el sistema automático de relajación que tiene el cuerpo no acaba de funcionar correctamente y por tanto hay que aprender de nuevo a manejarlo, a activarlo a través de técnicas diferentes que nos ayuden a descargar toda esa tensión que quedó bloqueada y llevar al cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones a un estado de equilibrio que nos devuelve la salud. Este es el contenido de esta sesión y en nuestro webinario fundamentalmente lo que hemos hecho es practicar con la técnica de la película, cómo acceder a esos recuerdos y poco a poco ir activando y liberando las emociones que quedaron bloqueadas dentro del recuerdo y que son las que nos condicionan a que vivamos en nuestro momento actual de una manera estresada. Pues con estas prácticas hemos ido viendo cuál es el proceso, qué efectos se van dando cuando vas liberando esa emoción y llegando hacia ese punto de mayor equilibrio, mayor relajación y sobre todo el darnos cuenta de cómo cambian las construcciones mentales, cómo vemos nuestros recuerdos cuando vaciamos toda esa carga emocional. De hecho lo que ocurre es que contemplamos a nuestros niños que en un primer momento estaban en tensión, estaban tristes, estaban con miedo, llega un momento final en que los ves que están alegres y que se quieren ir a jugar, lo que es indicativo de que hemos podido descargar mucha parte de ese estrés. Pues hasta aquí llevo el webinario y os espero la siguiente semana. Así que un gran abrazo. Chao.